Bienvenidos a esta charla de informativa de la carrera de Soporte de Infraestructura IT. Les damos las bienvenidas a todos. Gracias por participar. Mi nombre es Ernesto Kopp. Soy director ejecutivo del instituto. Trabajo en Yeser hace casi 26 años. Estoy encargado de la administración general del instituto. Y soy docente de la carrera de Infraestructura. Estoy específicamente en la materia de administración y economía. El segundo año en la materia de innovación y desarrollo emprendedor. Y también estoy en el equipo de coordinación de la carrera junto a Héctor García, Javier Badano, José Linterbo y Soledad López Cuesta. Así que bueno, bienvenidos. Gracias por participar. Bueno, les quiero mostrar un video que hicimos de dos minutos para que estén al tanto de la carrera. Estamos en un momento sin precedentes. El mundo de la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Las tecnologías de la información que se están desarrollando ponen en valor la necesidad de tener profesionales altamente capacitados para un mercado laboral que se desarrolla cada día más. Empresas nacionales o internacionales, grandes o pequeñas, buscan todo el tiempo profesionales que les permitan que el mundo tecnológico siga avanzando como lo viene haciendo. Es por esto que el Instituto IESA tiene una propuesta actualizada e innovadora para quienes desean volcarse al mundo IT y ampliar sus fronteras. Si querés desarrollar data centers, crear y diseñar túneles y redes, gestionar y administrar servidores virtuales, asegurar la calidad e integridad de los datos, programar automatizaciones y servidores en la nube, crear granjas de minería cripto o dar asesoramiento a empresas de Argentina o del exterior y muchas cosas más, tenés que saber que hay un mercado laboral que te está esperando. En IESA te proponemos una formación actualizada e integral que te permita crear y construir tu carrera hasta los altos niveles de gerencia. En el primer año vas a obtener herramientas y conocimientos para operar en microinformática, networking y programación del lenguaje Python, uno de los más utilizados a nivel mundial. Como así también, desarrollarás tu perfil de gestión con las metodologías de comunicación, liderazgo, administración y economía. Durante el segundo y tercer año desarrollarás habilidades para la configuración de servidores virtuales y seguridad informática. Conjuntamente podrás administrar bases de datos y llevar adelante proyectos con metodologías ágiles y cultura DevOps. La propuesta de valor que te traemos en IESA es estudiar una carrera de vanguardia, con la posibilidad de obtener un título en tres años y la garantía de poder seguir expandiendo tus conocimientos en el nivel y área que prefieras. A su vez, la certeza de insertarte en un mercado laboral que cada vez demanda más a profesionales de IT. Finalmente, lo que te ofrecemos es el respaldo de estudiar en una institución con el aval de 30 años en el país. Con un cursado flexible y adaptado para vos, en IESA vas a tener una oportunidad de ser parte de este gran cambio. En IESA formamos profesionales que marcan la diferencia. Bueno, luego de ver el video de Victoria Otaño, vamos a pasar a comentarles qué es el IESA y qué significa estudiar esta carrera, que es una carrera técnica de tres años de oración, que se desarrolla de manera virtual y con algunas clases de manera preciosa. Ustedes pueden entrar a la página web del IESA en www.ieser.com.ar Van a ver toda la información necesaria ahí y ahí mismo van a ver que nosotros trabajamos con tres tipos de aplicación. Uno es el sistema Quintos, que es un sistema de gestión para alumnos, donde van a ver todas sus notas, su vida académica, donde van a tener sus cuentas corrientes de pagos y cómo se van a comunicar con el instituto, van a tener todo lo necesario para la administración académica, inscribirse a exámenes, desinscribirse, solicitar trámites, constancias, etc. También le vamos a proveer un Gmail educativo, un .edu.ar, que ustedes quieran. Van a acceder a todos los servicios del paquete de Google, de Gmail específicamente. Drive, Meet, todo lo que ustedes necesiten. Y nosotros trabajamos también con la aplicación Zoom para todas las clases virtuales. Así que es el Zoom educativo. Así que esa es una gran ventana. Además tenemos un campo virtual, donde todas las materias se llevan acá, digamos, en la parte asincrónica. Ustedes van a tener algunas materias que van a tener clases grabadas y otras materias que van a tener clases en vivo, en persona. Pero también van a tener algunos materiales de estudio y algunos exámenes que se van a hacer acá en el campus del Instituto IES. Este es un ejemplo de una de las materias que básicamente, esta es la mía, la de administración. Y van a ver que todos los lunes se va subiendo una clase con un video y con algunos textos para ir leyendo. A partir del desarrollo de la tecnología y específicamente después de la pandemia del 2020, explotó, digamos, todo lo que tiene que ver con la necesidad de darle soporte a todo lo que es la tecnología de información, a todos los desarrollos en aplicaciones que existieron a partir de ese momento por la situación que estamos viviendo y la necesidad de demandar servicios online y trabajo online. A partir de todo eso, bueno, explota exponencialmente la necesidad de tener mayores recursos para poder hacer correr toda esta nueva tecnología que la gente fue adquiriendo. Anteriormente comprar por internet era algo que se podía hacer ya hace bastante tiempo. Estudiar por internet también, pero a partir de la pandemia y también trabajar, obviamente a partir de la pandemia eso se hizo muy generalizado y hoy estamos en una reunión informativa virtual. Para ello necesitamos tener a alguien que le dé soporte a la misma empresa que da la capacitación como también a la empresa proveedora del servicio. Entonces la necesidad de tener gente que entendiera de infraestructura IT se hizo muy necesaria. No solo de infraestructura, sino también de seguridad y de desarrollo. Base de datos, sistemas operativos. Entonces empezó a ser un recurso muy buscado en el mercado y hoy para trabajar en el mundo IT y atravesando lo que se llama la Cuarta Revolución Industrial. Que es cómo, digamos, después del surgimiento de la internet en los 90, cómo nos estamos yendo, digamos, de manera cada vez más rápida y exponencial a cambios mucho más importantes que afectan nuestra vida cotidiana básicamente y hasta nuestra cultura. Entonces hoy ya estamos conectados virtualmente, podemos trabajar de manera online y entró ya en juego la inteligencia artificial. La automatización ya venía ganando terrenos en unos años. Y ni hablar todo lo que tiene que ver con la necesidad de gente muy preparada para administrar los servidores, los sistemas operativos y la seguridad. Y todo esto lo pueden hacer en una tecnicatura que es un título oficial que brinda el Instituto IES, en un instituto que tiene más de 30 años de trayectoria con muchísimos egresados. Y la ventaja de tener un título técnico, una carrera oficial, es que uno puede después continuar sus estudios. Este es el primer paso de varios que van a dar en su carrera profesional. Inclusive esto es importante para personas que ya están trabajando y no tienen por ahí la solidez teórica o nunca estudiaron una carrera, pero sí tienen conocimientos que lo hacen idóneos en la práctica para ejercer la profesión de infraestructura IT. Acá nosotros le damos un título oficial. Ustedes pueden después continuar estudiando en otra universidad si quieren. a partir de los tres años o pueden hacer postítulos y bueno, y especializarse en algunas de todas las áreas que tiene, digamos, esta carrera. Nosotros tenemos varios objetivos, pero básicamente vamos a formar un profesional que pueda administrar e implementar todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Así sean servidores físicos o servidores virtuales, trabajo en la nube, pero básicamente queremos que el techo, digamos, es decir, que ustedes no tengan techo, que esto sea el piso para que ustedes puedan desarrollarse y si quieren llegar formándose y con experiencia a un puesto gerencial. Porque también vamos a darles competencias blandas que tienen que ver con trabajo en equipo, con liderazgo, con comunicación, con recursos humanos, con administración y varias cosas más que en las cuales nosotros como instituto educativo somos especialistas en muchísimos años. Entonces formamos un profesional que pueda trabajar en el área IT, pero que también tenga conocimientos de competencias blandas que son muy importantes a la hora de interrelacionarnos y trabajar con otros en equipo. Más que nada pensando que en tecnología vamos a encontrar distintos perfiles, distintos puestos y es importante entender cuál es el modelo mental de las distintas posiciones para tener el mejor producto posible y poder interactuar de la manera más eficiente. Así todo, ustedes podrán después obtener certificaciones, además del título, en futuro de lo que quieran. Hacer cursos de capacitación para certificar Cisco, que nosotros le damos los contenidos o algunos otros que puedan llegar a surgir. En primer año van a ver que tenemos matemáticas como materias generales, electricidad electrónica que lo damos en física aplicada, tenemos inglés técnico y también tenemos algunas materias troncales que son muy importantes que ahora vamos a ver, que es Infraestructura de Redes 1. Vamos a tener programación. O sea, vamos a empezar con todo lo que es la lógica de programación y después vamos a dar programación. Eso lo vamos a dar durante dos años, Infraestructura de Redes también. Y por supuesto van a haber microcomputación con todo lo que tiene que ver con la arquitectura de las computadoras, todo lo que tiene que ver con poner, desde instalar una computadora a ponerla en marcha. Y como les decía antes, también liderazgo, comunicación y administración en el primer año. En segundo ya nos vamos a meter en todo lo que tiene que ver con servidores. Tenemos que tener una introducción a cómo funcionan los data centers. Nos metemos en todo lo que es el manejo de las bases de datos. Vamos a poder instalar sistemas operativos y nos profundizamos el tema de Infraestructura de Redes que es básicamente el CCNA 2. Y ahora les voy a explicar bien qué es. En fin, y vamos a tener una práctica profesionalizante, entre otras cosas. En el tercer año, ¿cuál es el objetivo que tenemos? El objetivo es que en el tercer año formar un profesional que pueda trabajar de manera remota. Porque al final del camino, eso es lo que queremos que ustedes puedan hacer. Trabajar de manera remota y trabajar en la nube. O sea, todo lo que tiene que ver con la parte cloud. Y por supuesto que sean no especialistas, pero que tengan una formación muy importante en seguridad, en ciberseguridad. Cuestión que ustedes van a venir trabajando en Infraestructura de Redes y en otras materias. Pero en tercer año ya hay una materia específica al respecto. Así que bueno, la idea es formarlos para que ustedes puedan también tener clientes en la región o en el exterior. ¿Sí? O no tengan que trabajar presencialmente todo el tiempo. Así que bueno, ustedes van a poder trabajar de manera, como decimos siempre, o en relación dependencia o de manera independiente. Formando su consultora, formando su propio estudio, o bien en alguna empresa, podría ser Neoris, alguna que preste el servicio, o en alguna empresa que tenga data centers y trabajar ahí mismo. Así que esos dos caminos son los que pueden seguir ustedes. Van a tener competencias para trabajar, digamos, desde cero hasta todo lo que quieran. Es decir, empezamos con microinformáticas. Microinformática, para lo cual no es necesario tener ningún conocimiento previo, porque el único requisito que se solicita para estudiar es el título secundario aprobado. Y si no es del país, tienen que tener algún convenio con la Argentina. Así que se ve específicamente. Tenemos actualmente algunos alumnos de afuera del país y también de algunos estudiantes de otras provincias. En primer año, como les decía, vamos a tener arquitectura, computadoras, lógica y programación, redes. Le vamos a dar habilidades blandas con comunicación, liderazgo y administración. Y le damos el idioma, que es en inglés técnico. Por supuesto que nosotros tenemos los profesores de infraestructura de redes 1 y 2, que son certificados por Cisco. Entonces le vamos a dar los contenidos generales que son aplicables a la generalidad de lo que es la infraestructura de redes de Cisco. Es decir, lo que hoy llamamos el CCNA 1 y 2, que después los pueden certificar en alguna institución con la cual tenemos convenio. Pero estos conocimientos los van a tener y van a poder aplicarlos a todo tipo de aparatos que puedan llegar a encontrar en una empresa. Porque una empresa no va a encontrar nada más que Cisco. Pero el programa de capacitación de Cisco es muy completo. Nuestros profesores, al estar certificados y muy actualizados, les van a brindar todos esos conocimientos que son súper importantes por si a ustedes les interesa después especializarse en esto. Porque también podemos decir que ustedes pueden llegar a especializarse en programación aplicada a la infraestructura. Entonces nosotros les vamos a dar lógica y programación al primer año. Vamos a empezar de cero junto a la parte lógica, cómo estructurar todo lo que es la codificación con la resolución de un problema. Y después lo vamos a llevar al lenguaje. En este caso usamos Python porque es un lenguaje que se puede entender rápidamente, que se aprende rápidamente. Se puede entender leyéndolo básicamente. Tiene una comunidad enorme que aporta bibliotecas y uno puede nutrirse de todo eso. Y es muy bueno justamente para infraestructura, por el hecho de que se pueden programar o encargar automatizaciones. Y si bien uno puede tercerizarlo o solicitarlo a esto, es importante conocer del tema. Y por supuesto tenemos liderazgo, comunicación y idioma. En segundo y tercero tenemos, bueno, las materias están orientadas a lo que es la administración de sistemas, bases de datos y por supuesto nos empezamos a meter en lo que es la cultura DevOps, que es algo muy importante después para poder trabajar en cualquier tipo de startups o de consultora. son posiciones que se buscan mucho y que requieren que las personas, digamos, tengan una capacidad de manejar metodologías de trabajo y de liderazgo. Es muy importante también entender que nosotros le damos metodologías ágiles en el segundo año y conocimiento de ciberseguridad y conocimiento sobre ciencias empresariales. Así que bueno, terminan siendo ustedes un profesional muy completo al finalizar la carrera y al terminar los tres años, no solo que puede empezar a trabajar, sino que también puede seguir especializándose y seguir en el sistema educativo porque la formación no termina nunca. Pero esto es una formación que antes no existía, así que bueno, muy interesante que se puedan sumar porque antes se podía estudiar la ingeniería en sistemas y tenías que hacer cinco, seis o siete años y quizás tenías conocimientos demasiados amplios para lo que a algunas personas les gusta mucho que tiene que ver con la infraestructura en sí, con todo lo que tiene que ver con el cableado, la seguridad, los servidores, con todo lo que es la vocación de servicio del área técnica que desde una empresa pequeña, de dos computadoras hasta una empresa multinacional, necesitan un personal que le haga la parte de infraestructura técnica. Eso es así desde hace muchos años y es muy difícil de conseguir ese recurso. Por acá también tenemos, podemos ver que en el LinkedIn es una red para buscar trabajo, pueden buscar en LinkedIn y ver qué están pidiendo en infraestructuras como para tener una idea de cómo se está moviendo el mercado. Las puertas de ingreso al mundo laboral son varias. Uno puede entrar, si quiere empezar rápidamente a trabajar desde lo más operativo posible, tenemos el famoso Helpdesk que es la ayuda, el soporte técnico. Después podemos especializarnos en programación, en servidores, en redes y ser también analista de ciberseguridad. Lo importante es que nosotros queremos que al finalizar la carrera ustedes puedan trabajar de manera independiente, localmente o para el exterior o para alguna empresa en la región o de manera mixta, presencial o virtual. El cursado de la carrera es básicamente virtual. Se cursa de martes a jueves por esta plataforma y los lunes van a tener clases grabadas de algunas materias a las cuales no tienen que cursar, que son liderazgo, comunicación y administración. Pero si hay pautados seis encuentros presenciales híbridos si no son de la ciudad de Rosario, se los pueden agendar o lo ideal es que participen. Son seis fechas que acá ya están puestas. 19 de abril, 17 de mayo y 14 de junio. Esas tres por el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre después de las vacaciones y enviamos de julio. 9 de agosto, 13 de septiembre y 18 de octubre. Y lo más importante acá, esto se va a hacer, son días viernes a las 17 horas siempre van a tener arquitectura, computadoras e infraestructura de redes. Y después van a ir rotando. Esas dos materias están siempre y después van a tener otras materias después en el calendario lo van a ver. Y algo muy importante es que en el cursillo nivelatorio de marzo vamos a tener un cursillo que eso no lo teníamos para quienes terminaron la formación secundaria hace mucho tiempo o para quienes no la terminaron hace mucho tiempo pero estuvieron atravesados por la pandemia y bueno, y tienen que refrescar algunas cuestiones de matemáticas. Bueno, le vamos a dar dos semanas donde van a poder refrescar temas de matemáticas. Le vamos a hacer introducciones lógicas y programación. y arquitectura computadoras que es la parte más práctica. Eso se va a hacer en marzo. En marzo. Y básicamente los lunes van a tener las materias de distancia y de martes a jueves de 18 a 22 las clases online. Suponemos que el cursillo se va a estar dando el 11 de marzo. Eso está confirmado pero va a estar ahí. Si no es el 11 será unos días antes, unos días después. La idea es que sean dos semanas y como todavía no tenemos el calendario académico no sabemos si las clases empiezan el 1 de abril o el 8 de abril que empezaría la cursada. Así que bueno, eso está a definir pero no sale de ahí. Y posteriormente, bueno, para quienes estén con la posibilidad de inscribirse, hay una inscripción promocional del 30 del 11. La cuota actual está en 29.300. Eso va siguiendo la actualización de la escala salarial docente. Y aquí mismo yo les voy a dejar para que se puedan inscribir si quieren de manera online. Y si no, pueden comunicarse con algunos de los chicos de atención al público del área de comunicación. Así que bueno, esto es un poco el Instituto IESER. Y acá detengo la grabación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.